Uno de los sectores que sigue pues acaparando reflectores, por supuesto también inversiones, atrayendo nuevas inversiones es el sector de telecomunicaciones y bueno pues la noticia es de que el empresario estadounidense Elon Musk, el conocido hombre de negocios dedicado a la fabricación de vehículos eléctricos, de viajes espaciales, pues también está interesado en el tema de internet, está consiguiendo su empresa Starslink unos derechos de emisión por 10 años para participar en el negocio de internet inalámbrico y precisamente para platicar de las implicaciones de este proyecto está con nosotros Gonzalo Rojón, socio director de Competitive Intelligence Unit y por supuesto un conocedor de este tema. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Rogelio, qué gusto saludarte y qué gusto saludar a todos los que nos escuchan. Pues coméntanos, ¿cómo ves este aterrizaje de Elon Musk al sector de internet inalámbrico en México? Oye, pues muy interesante y creo que siempre es una buena noticia al recibir inversiones extranjeras y un nuevo competidor, ¿no? Pero creo que me gustaría poner un poco las cosas en orden y ubicar un poco en dónde se encuentra ese negocio, porque creo que hablamos mucho de Elon Musk y siempre tiene como un aura muy buen alrededor de todos sus negocios, ¿no? Déjame decirte que de todos los accesos de banda ancha que existen en el país, menos del 1% son a través de internet satelital. Y esto no es porque obviamente no gusta a las personas, sino porque más bien es un servicio que actualmente es muy caro, ¿no? De hecho, si nosotros vemos cuáles serían sus competidores, los que existen actualmente, pues vemos que la oferta comercial empieza a partir de los mil pesos, ¿no? 999 pesos para ser exactos, y por ahí te dan algunos meses en ese precio y después aumentan. Tienen distintas características dependiendo de qué operador hablemos. Ahora, si voltamos a ver a las ofertas comerciales del internet de banda ancha fija que te da el resto de los operadores, pues están alrededor de los 350 a los 370 pesos. Entonces, el diferencial es mucho, ¿no? Ojo, no quiere decir que no sea bueno el internet. Las capacidades de descarga son buenísimas. Si hubiéramos tenido esta conversación a lo mejor hace 10 años, pues la capacidad de descarga hubiera sido de 2 megabits por segundo, lo cual actualmente no te sirve para mucho, ¿no? A lo mejor por correo electrónico, pero nada para escribir, ¿no? Pero actualmente son velocidades de descarga muy, muy, muy fuertes por arriba de los 25 megabits por segundo. Entonces, ese no es el problema, y obviamente sirve para lugares en donde no llega la infraestructura terrestre, ¿no? Donde no llega la fibra óptica, donde no llega la telefonía móvil, donde no llegan las microondas. Entonces, ahí es donde se puede poner y donde puede ser viable. Ahora, hay que tomar en consideración el precio, ¿no? Porque a lo mejor estamos hablando de un ámbito rural, en el cual no llega la infraestructura, pero pues para tener este servicio tienes que pagar pues a partir de mil pesos, ¿no? Lo cual pues lo vuelve un poco enviable. Entonces, es bueno que entre un nuevo jugador, que bueno, eso hay que celebrarlo, ¿no? Es mayor inversión en el país, pero siempre y cuando considerando que es una tecnología muy específica para un nicho. Claro. Gonzalo, y en la medida en que, pues, empresas están, digamos, expandiéndose en zonas geográficas donde, pues, la cobertura, pues, de los jugadores tradicionales no es suficiente, ¿podría, digamos, que de alguna manera atenderse a través de este internet satelital? Sí, definitivamente, ¿no? Para aquellos lugares en donde no tienes absolutamente nada de cobertura, ¿no? Ni microondas, ni fibra óptica, ni servicio móvil, pues, definitivamente es una muy buena opción, ¿no? Porque, como te decía, las velocidades de descarga ya no son las mismas que antes. Puedes hacer muchísimas cosas, pero hay que tomar en consideración, pues, la oferta comercial, ¿no? El precio. Para una empresa, por ejemplo, sí es viable, ¿no? A lo mejor para personas que tienen su casa y que su negocio económico es medio bajo, pues, difícilmente a lo mejor podrían contratar un servicio en el cual mensualmente tuvieras que estar desembolsando mil pesos o más, ¿no? Ahora, sabemos que ya requirió el permiso, ¿no? Todo el trámite, pero no sabemos con certeza cuál va a ser la oferta comercial. Igual y ahorita nos dan la sorpresa que sale con algo muy novedoso y a muy buen precio, ¿no? Me da la impresión de que no, porque he visto algunos planes en Estados Unidos y son bastante altos, bastante elevados. Por supuesto. Además, pues, como tú dices, la cobertura que tienen actualmente los jugadores sobre todo en las ciudades donde hay más demanda de servicios de Internet, pues, se podría decir que es suficiente, ¿verdad? Sí, totalmente. Definitivamente yo no veo este servicio estableciéndose en ciudades importantes del país, ¿no? Porque ahí tenemos redundancia de redes, ¿no? No hay una red. De hecho, hay varias redes en el mismo lugar de distintos operadores. Entonces, ahí las opciones, pues, definitivamente te vas a ir por otro tipo de velocidades, ¿no? Velocidades a lo mejor arriba de los 200 megabits por segundo, 300 megabits por segundo. Más bien esto yo lo veo enfocado a lugares donde no hay infraestructura. Por supuesto. Y la llegada de, pues, servicios de telefonía de 5G, ¿en qué medida se puede, digamos, que atender a partir de la infraestructura actual y que podría complementarse con este Internet satelital? Pues, mira, creo que son cosas diferentes, ¿no? La satelital, de nuevo, va a servir mucho para aquellos lugares en donde no hay infraestructura, ¿no? Para gente que gusta de la navegación y o que les gusta acampar o que les gusta ir a escalar y definitivamente hay lugares donde no hay infraestructura, ¿no? Ahí es donde la telefonía, por ejemplo, satelital viene muy bien porque puedes estar en cualquier lugar del planeta Tierra y te vas a poder comunicar con alguien y con los servicios de emergencia, para lo que sea, en medio del mar, ¿no? Inclusive los cruceros tienen una forma de comunicación vía satelital, ¿no? En cambio, los servicios de 5G que son terrestres, pues, todavía estamos ahorita un poco lejanos, ¿no? Yo no veo que tengamos servicios de 5G con una cobertura como tenemos actualmente 4G, pues, en menos de dos años. Todavía falta un poco el proceso. Obviamente, toda la pandemia, ¿no? Todo el año pasado se retrasó todo, pues, por cosas que ya sabemos, todo mundo estuvimos, los que pudimos, estuvimos recluidos y, pues, obviamente esto fue alentando las cosas, ¿no? Yo creo que va a haber un proceso, hay cierta parte de infraestructura que ya está ahí, cierto aspecto, pero todavía falta recorrer algo. Así es que no veo, que tengamos servicios de 5G, por lo menos de aquí a un año y medio, dos años. Gonzalo, en el nicho específico de internet satelital, ¿qué tanta competencia hay? ¿A qué competencia se enfrentará, pues, Elon Musk en nuestro país? Pues, sí hay varias, varias empresas y empresas que tienen muchísimos años, ¿no? Está, hay Hughes, que es una empresa también que pone satélites en el espacio, está Viasat, ¿no? Está Stargo, que también ofrece servicios, es decir, hay competencia, ¿no? Ahora todos están en la oferta comercial que mencionaba, empiezan a partir de los mil pesos. Yo creo que es ahí donde se pone interesante, ¿no? ¿Cómo va a llegar este nuevo producto, este nuevo servicio, en qué rango de precio? Si va a seguir igual, ¿no? Que los demás, pues, bueno, hay bastante competencia. A lo mejor si llega mucho más barato, pues, podría tener oportunidades, ¿no? Si no va a tener que pelear definitivamente con las demás compañías, que déjame decirte que son compañías de mucho tiempo, ¿no? Y muy confiables. Claro. Y se tiene una idea, este, Gonzalo, de qué tan importante en los negocios de, pues, el dueño de Tesla es esta parte de los satélites? Pues, muy importante, ¿no? Porque recuerden que también es dueño de SpaceX y uno de los avances más importantes que ha habido en la historia, precisamente de ir al espacio, ¿no? De poner cosas en órbitas y todo, precisamente ha sido lo que él ha logrado, que es la recuperación de la infraestructura para llevarnos, ¿no? Generalmente cuando poníamos satélites en órbita, pues, gran parte del costo se irá en que se acaba el combustible y, pues, se destruía la infraestructura que traía el combustible, ¿no? Los puestos, básicamente, ¿no? Ahora, él, una de las cosas que logra es regresar esa infraestructura a la Tierra y, pues, ahorrándose muchos costos, ¿no? Ahora, también como tiene estos cohetes y constantemente están haciendo estas pruebas, pues, también han puesto muchos satélites en el espacio. Entonces, pues, eso obviamente reduce la estructura de costos significativamente. Entonces, pues, también es una de las razones por las cuales se está ofreciendo este servicio porque, pues, tiene toda esta infraestructura por la cual está poniendo los satélites, ¿no? Entonces, pues, habrá que esperar a ver qué es lo que ofrecen aquí en el país para poder decir qué tanto del mercado podría abarcar. Recuerden, de todos los accesos que hay de banda ancha, los satelitales son mucho menores al 1%. Claro, como tú dices, es un mercado muy pequeño, muy sofisticado para, digamos, que un consumidor, pues, muy exigente o con condiciones especiales ya lo veíamos en algún momento con el radio satelital y, bueno, en su momento cuando inició la televisión, también estos servicios con las parabólicas y todo eso, pues, no todo el mundo los tenía, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Inclusive la telefonía satelital es difícil, ¿no? O sea, pocas personas son las que de repente traen por ahí un teléfono satelital y es por las mismas razones, ¿no? Porque es un servicio caro que no todo el mundo lo puede pagar. Claro, y son redes también que, pues, tienen una seguridad importante, ¿verdad? Ese es otro aspecto que, pues, también cuida mucho el consumidor, ¿verdad? Sí, totalmente, ¿no? Ahí sí todavía la seguridad es mucho mayor que, pues, en las redes, que en las redes tradicionales, ¿no? En las redes tradicionales, exacto. Por supuesto. Gonzalo Rojón, socio director de The Competitive Intelligence Unit, muchas gracias por acompañarnos esta tarde, pues, esclarecer, pues, con tus conceptos cuál es este nuevo negocio de Helios Musk, donde está volteando a ver a México. Que tengas muy buen fin de semana. Igualmente, Rogelio. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Gracias. Gracias.